Si te encuentras en ese momento crucial de tu vida, al borde del emprendimiento o deseando una metamorfosis en tu negocio, hacerlo crecer y consolidarlo, presta atención porque este episodio de En Defensa Propia promete ser fundamental para el desarrollo de tu negocio. Fíjate, hoy converso con Ana Victoria García, la visionaria detrás de Victoria 147, una plataforma pionera dedicada a empoderar a las mujeres emprendedoras. Ana Victoria ha tocado la vida de más de 20.000 mujeres a través de su trabajo y sabe cómo, ya que fue la primera mujer tiburona en Shark Tank México, donde defendió la equidad de género y el liderazgo femenino en el ámbito empresarial. En esta conversación vamos a profundizar en la esencia del liderazgo femenino, que es maternal, empático, sensible e integral, y cómo estas cualidades están redefiniendo el tejido del mundo de los negocios. Ana Victoria además nos comparte en este episodio la misión y el impacto de Victoria 147, ya que brinda una base sólida para mujeres emprendedoras, desde el nacimiento de una idea y las acompaña hasta la consolidación de una empresa, y esto lo hace a través de herramientas, de mentorías y de una comunidad de mujeres emprendedoras. Aquí en esta conversación vamos a explorar el significado de emprendedora holística, subrayando la importancia de tener un conocimiento profundo de uno mismo para que tu emprendimiento sea tu aliado y no se convierta en tu adversario. Antes de comenzar esta conversación te invito a que pases por ericadelavega.com, ahí vas a tener toda la información en el botón de comunidad de cómo unirte a nosotros y cómo participar en los eventos en vivo, cómo ver material exclusivo de los episodios y cómo tener contacto con esta comunidad que crece cada día. Y también vas a conseguir los tickets de puras cosas maravillosas que en abril, el 13 de abril me presento en Chicago y también me voy a estar presentando en Tampa el 25 y 26 de mayo. Todo eso en ericadelavega.com. Ahora sí los voy a dejar con Ana Victoria García, que nos recuerda que el trabajo más crítico comienza con nosotros mismos buscando ese equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra empresa. Porque no solamente estamos construyendo negocios, estamos reimaginando el futuro. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Ana Victoria García a En Defensa Propia. ¡Ay! ¡Qué gusto estar aquí! ¡Salud! 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 ¡Buen agua! No se debe, pero ya mira. Feliz de estar acá, ¿eh? Feliz de que estés aquí porque estamos en este plan, ¿no? De vernos toda la luz que tenemos dentro de nuestro poder interno y tú ayudas a muchas mujeres a que se vean ese poder interno, les das herramientas, no solamente que vean el poder interno, sino que lo usen para sus emprendimientos. Así es. A mí lo que me impresiona, Ana, es que tú estás en esto hace más de 10 años. Correcto. O sea, tú, tu plataforma Victoria 147 la creaste en 2012. Así es. Te cuento un poco la historia. Venga. Te voy a decir, yo empecé en el mundo del emprendimiento antes de Victoria en Endeavor. Y Endeavor, cuando yo trabajaba ahí, deseas emprender y era como de, ah, es la forma cursi de ser empresario, ¿no? Es, ahí te corrieron y tuviste que hacer un negocio. ¿Endeavor es una encuadora? Es una aceleradora de negocios. Aceleradora de negocios. Que está en mercados emergentes. Muy bien. Y ahí me di cuenta que no había mujeres. De un portafolio en México, al menos de 100 emprendedores que teníamos, solo tres de ellos eran mujeres. Y ahí es donde dije, qué raro esto. Y llegaba a salas de juntas y yo era la única mujer. Y me río mucho de eso y no debería, pero en ese entonces de pronto era como que me veían y era de, ay, no hay café. Y me volteaban a ver. Y yo, ah, pues no hay café, ¿no? Párate tú por ahí. Claro, es que no hay problema. Yo puedo traerlo, pero no soy la, por default, la que lo tiene que traer. Por ser mujer, tal vez por ser la más pequeña, era como que tu rol, ¿no? Empecé a ver como estas cosas que sucedían y decía, como, o sea, esto no es lo que vi en mi casa. Yo vengo de una familia de inmigrantes, que creo que es importante decirlo porque son muy emprendedores los que cambian de país, donde queman balsas. ¿De dónde vienen? De España. Y entonces yo veía en el rol mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho, mucho como foco hacia superación. Pero veía a mi mamá y a mi papá trabajar, a mi abuela y a mi abuelo trabajar, y los dos ocupándose de la casa. Entonces cuando yo llego al mundo laboral y veo esto, digo, ¿y dónde están las viejas? Claro. Y ahí es donde digo, voy a armar algo para justo cerrar la brecha de género. Desde mi faceta, desde mi lugar, que es el mundo de los negocios. Y ahí nace Víctora 147. Ahora, debió haber sido en esa época, Ana, un lugar inhóspito de crear, de crearlo y como que... Es impresionante cómo ha avanzado el mundo. En ese entonces, si bien, a ver, el feminismo lleva muchos años. Pero en el ámbito de los negocios no había organizaciones, no había programas especiales, no había ayudas, no había nada de lo que vemos hoy. Entonces sí, realmente, a veces siento que fuimos el payaso de la feria. Muchos dicen, cuando ves al payaso con la feria junto, ¿no? Es el parade. Venga. Pero cuando ves al payaso 100 metros adelante del parade, es solo el payaso. Y siento que en ese entonces quizás sí estábamos un paso adelante de decir, oigan, ¿y dónde están las mujeres? ¿Por qué no hacemos algo? Entonces, Víctora 147 nace para acortar la brecha de género. Y se ha ido desarrollando hacia... Si bien empezamos apoyando a mujeres emprendedoras, ahora apoyamos a mujeres que trabajan dentro de empresas, pero también entendimos que necesitamos trabajar con las empresas y sus procesos y sus políticas y trabajar con los gobiernos y trabajar con las universidades. Entonces, hemos ido desarrollándonos a hacer un nodo que suma a estos agentes de cambio y desde sus iniciativas, procesos, objetivos, poder hacer que el mundo laboral sea uno mucho más equilibrado. Claro, y me imagino que te diste cuenta con el tiempo que si trabajas solamente con las mujeres, bueno, sí, maravilloso, pero si no le acompañan el sistema, si no le acompañan los hombres, Ana. Total. Porque ahorita mencionaste, sí, con esto y con esto y con esto, pero también hay que trabajar con los hombres para que ellos también nos sepan acompañar o nos integren en su sistema. Y sabes qué, que también ellos se den la oportunidad de ser también seres integrales, como las mujeres, que es lo que buscamos mucho en el proceso. Y entonces, yo ahora lo vivo con mi esposo, recién mamá, estrenada. Y mi esposo es muy equitativo, igual que yo. Somos pareja, que eso deberíamos de ser todos, ¿no? Y entonces, tanto yo me hago cargo como él se hace cargo, de la misma forma. Lo que veo en su, en su empresa es que les cuesta trabajo, ¿eh? O sea, él es el de, me voy a tomar tres meses de paternity lead. Tres meses se tomó de paternity lead. ¿Y cómo lo vivió? Pues, es su negociación. Dijo, es que yo, esto es una política, esto es un beneficio que a mí me toca también. Pero sí ves resistencia. Porque ves que los otros hombres es como de, ay, no, yo, bueno, yo llegaba a la noche cuando ya estaba mi hijo dormido y es como, pues, qué mala historia para ti, ¿no? Claro. Entonces, hay que cambiar también eso y que los hombres levanten la mano y digan, voy a tener un bebé, yo también voy a dar ese paso. ¿Y cómo lo vivió él aquí? Preguntándote cosas personales. Porque tengo amigas que también, las parejas hicieron lo mismo, pero en el ejercicio de ese permiso, ¿cómo es que se le dice? El paternity lead. Ajá, ajá. Ah, eso. Como que no se sentían cómodos y como que se están volviendo locos en la casa. Y como que ellos también como tuvieron que hacer un trabajo interno para poderlos surfear sin tanta resistencia también. Que por eso entonces hay que acompañarlos a ellos. Y en las empresas nosotros hacemos programas para acompañar a la empresa como todo, la empresa. Hay cosas específicas para acompañar a la mujer, hay cosas también que hay que acompañar a los dos, a los directivos, a todos, para que no haya estos unconscious bias, ¿no? Que de pronto tenemos. Entonces, en mi caso, Juanca, que es mi esposo, creo que asumió muy naturalmente su rol porque tenía ganas. Y entonces yo creo que cuando tienes eso en la cabeza y dices, quiero ser papá, lo tomas como tal. No es nada más una figura, ¿no? Sí, sí, sí. Si no es el rol completo. Y además me encanta poder comenzar contigo porque además puedes ver como tú eres alguien que nos puede dar la perspectiva de la diferencia. Hace 10 años, cómo era la visión, nuestro sesgo, también como mujeres, porque los tenemos, obviamente, a lo que ves ahora, a la mujer joven emprendedora que llega, a diferencia de la que llegaba en el 2012, 2013, que yo creo que tiene que haber una diferencia, Ana, en su manera de liderar. Porque seguramente a ti también te pasó que uno era muy masculino, ¿no? Porque era, no porque queríamos serlo, sino porque era la única manera que conocíamos. Y entonces quizás desde la fuerza, desde quizás un, no sé, un poquito de esto de levantar la voz y de tener ciertas, tú sabes, ciertos rasgos masculinos en esto de liderar. Y ese permiso que nos estamos dando ahora, o quizás esta generación que viene después de nosotros, viene como con ese chip ya, como que, ¿no? Si yo puedo ser y utilizar todo mi talento femenino para poder liderar. Creo que hoy las mujeres piden menos permiso. Siento que antes estábamos más a la espera de que se abriera un espacio, de que hubiera la oportunidad, de que se abriera la puerta, ¿no? Sí veo que antes teníamos, y yo creo que no nada más las mujeres, sino en la mente todos teníamos como un estereotipo de liderazgo muy distinto a lo que hoy hay. Entonces, hoy siento que el líder se percibe como alguien mucho más empático, mucho más colaborativo en general. Que son valores, yo creo que las mujeres, no todas, pero bueno, hay una tendencia natural a que la mayoría de las mujeres sean mucho más maternales. Maternales, total. Y yo siento que el liderazgo ha ido desde un lugar muy individualista, muy, como dices, de fuerza, de ambición, de alzar la voz, a ser mucho más empático, sensible, integral, ¿no? Y velo en las empresas ahora que están creciendo, como que dan estos espacios de ay, sí, fomenta el crecimiento personal, pero también no solo es trabajo. Y creo que sí es un toque que viene de muchos lados, pero yo creo que viene a traerlo a la mujer. Y es por eso que nosotros en Victoria 147 decimos, traemos a un ejército de mujeres, porque si multiplicamos a las mujeres que están haciendo empresas, las prácticas van a cambiar. Si subimos a las mujeres a las tomas de decisiones en estas posiciones dentro de las compañías, las dinámicas van a cambiar. Sí, pero fíjate que llegar a esas posiciones de poder liderando como hombres tampoco nos trae el cambio. Entonces la mujer tiene que aprender a liderar desde, no sé si la palabra es su femineidad, pero desde su lugar maternal, darse el permiso de liderar desde ese lugar sin que eso sea una debilidad ante, no sé, un board o qué sé yo, ¿no? Total, total. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y yo creo que algo de que nos la creamos, o sea, que realmente te creas tu valor, tu poder, tu voz, y que no porque los demás quizás lo están haciendo distinto, cedas, sino que creas en esa voz interna. Que yo en Victoria 147 yo creo que a través de las herramientas, cursos, comunidad, acompañamiento, mentorías, es lo que más se llevan. El decir, hay un antes y un después de mí gracias a Victoria, porque ahora me la creo. Y eso es importantísimo. No importa si hayas ido por el curso, lo académico, te la crees. Maravilloso. Ya estás en esa vía, ¿no? Cuéntame ese trayecto que hacen las mujeres en Victoria 147. O sea, ¿cuál es ese camino donde dicen después? Bueno, esto es un antes y un después. Para las emprendedoras, ellas pueden tener desde las ganas de emprender, pero ni siquiera una idea y pueden entrar. O pueden tener ya una empresa consolidada y pueden entrar. Entonces, nosotros en Victoria 147 creamos una metodología para las emprendedoras de un journey que va desde cero. De hecho, ese es nuestro programa inicial, que es creo que quiero emprender. Entonces decimos, pruébate, ¿no? Antes de que inviertas tiempo, recursos, tal, pruébate. Y ya después vas pasando a la siguiente fase que es quiero emprender. Ahora sí, ya sé, ya empiezo la idea. Ahora sí la pongo en la mesa. Después es quiero crecer y después es consolidar. Entonces, de acuerdo a la etapa en la que estás, son programas de tres meses o seis meses o un año en donde te acompañamos con la parte académica y teórica, el acompañamiento de mentores, pero también el acompañamiento de una comunidad. Entonces es, oye, mana, me demandó un empleado, ¿tú qué hiciste? Oye, pasó esto, ¿con qué proveedor lo ves? Y esa sinergia que hay, ese networking que hay, pues es increíble. Y tenemos una comunidad de 20 mil mujeres emprendedoras. ¡Guau! 20 mil es impresionante, Ana. Sí, sí, sí. La verdad es que hemos hecho mucho trabajo. Sí, 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 seguro que sí. Y por mucho tiempo sostenido también. Qué barbaridad. Ahora, todas tenemos madera de ser emprendedoras. Yo creo que todos somos de cierta manera emprendedores. Unos lo vamos a disfrutar más que otros. Porque yo creo que un emprendedor tiene por default que ser buen vendedor. Los emprendedores vendemos humo, sobre todo cuando empezamos, ¿no? Es como, tú créeme. Yo me acuerdo mi primer pitch con Lisa Carrillo, emprendedora guatemalteca, diseñadora, que era la primera a la que iba a pichar. Decía, Lisa, es que tienes que entrar a Victoria 147. O sea, es este lugar de emprendedoras donde vas a aprender un montón. Y el networking que vas a tener, o sea, ¡ay! ¿Cuántas emprendedoras son? Tú vas a ser la primera, pero ¡uy! Vas a ver que va a haber un montón, ¿no? Y era como de, claro, ¿cómo me creyó? Entonces yo creo que esa es la segunda característica, que es la pasión. O sea, si no comunicas desde un lugar en donde a ti te emocione, no vas a emocionar. Y que te lo creas eso. Tienes que ser vendedor. Y yo creo que todos los seres humanos somos vendedor de alguna manera porque nos vendemos a nosotros. Si no, no sobrevives, ¿no? Intercambias cosas. Eso es vender. Entonces, pero, y hay que decirlo, para emprender tienes que tener una resistencia y una tolerancia al estrés para no pasarla mal porque todo cambia. Entonces, si no recalculas, si no eres flexible, si no, la vas a pasar mal. Eso hay gente que yo creo que por paz mental prefiere tener un cheque al final de su mes que nada es seguro. Ojo, también te pueden sacar del trabajo. Pero siento que el ser emprendedor es como esta, nos gusta bailar con la incertidumbre y el cambio, ¿sabes? Y yo creo que eso sería. Que ella se transforma como en una manera de vivir, ¿no? También. Hoy en día, Ana, que todo ha cambiado, imagínate, después de la pandemia. ¿Quién tiene certezas hoy en día? A mí cada vez, yo me quedo, de verdad, me quedo cada vez menos sin certezas. Así como que, bueno, yo quizás la semana que viene, ¿sabes? Cuando tus padres te decían, bueno, si Dios quiere, la semana que viene nos vemos y tú dices, bueno, Dios va a querer, ¿cómo que Dios no va a querer? Pero hoy en día me identifico mucho como con esa mirada, como que, bueno, mira, yo tengo esta intención. De acuerdo, de acuerdo. Pero ya veremos. Yo en la pandemia aprendí que mi espacio futuro eran dos semanas. Y ya. Decidamos. De hecho, me fui a un viaje nómada con mi actual esposo en ese entonces novio, que conocí por Instagram. Es una historia también muy interesante. No quiero saber toda la historia, por favor. Pero decíamos, pues vámonos, no sabemos dónde vamos a estar, porque la pandemia en teoría al inicio eran dos semanas. Y después dos semanas eran dos semanas más. Y después otras dos semanas. Y entonces era de, no puedo planear. Vámonos, porque estamos en Ciudad de México, vámonos a Mérida, vámonos a las playas en México, sobre todo que estaba bastante abierto. Sí. Y decíamos, pues no decidamos el siguiente paso. Lleguemos y sepamos las siguientes dos semanas. Uf. Uf, pero no sabes las puertas que se te abren, porque estás ahí y dices, ay, oye, me gusta este lugar, quedémonos dos más. O sabes que no ya, vámonos a Oaxaca. Entonces como que esas decisiones y esa libertad también que te da. Y hay una confianza interna que tienes que asumir y abrazar, de decir. Uf, sí. Soltar y confiar. Voy a tener lo que tenga que tener cuando se me presente el reto. Wow. Eso te preparó para la maternidad. Que es un poco eso, ¿no? Todo cambia. Las reglas cambian. Y entonces, ¿cómo conociste a tu pareja? Me entrevistaron. De hecho, Oso, que me comentas que me conoces. Oso traba. Saludos, Oso. Saludos. Gracias. Gracias por mi hijo. Exacto. Indirectamente, porque después aquí ya se malinterpreta, ¿eh? Oigan. Exacto. De pronto me escucha Juanca en ese podcast, me escribe y yo, ah, sí, bien, emoji, bien. Después le compra el libro, mi libro, a su mamá porque es emprendedora y yo, ay, le está gustando. Y yo, ah, qué bien. Sí. Y después la inscribe a Victoria. Ay, Dios mío santo. Él va a decir que no es cierto, que lo hizo por su mamá y sí. Está bien. Pero, ya que no está aquí, pues es la historia. Sí, sí. En silencio nos entendemos, con el silencio. Ajá. Y ya de ahí como que empezamos a escribirnos por esa DM en Instagram. Sí. Y de pronto, a los tres meses era de, oye, estoy hablando con este cuate todos los días. ¿Qué está pasando? Ya, cuando generas esa confianza y esa conversación. Yo decía, es que es como el cartero habitual, es como mi abuela y mi abuelo cuando se bajaban en barco, amigo. Total. Y de pronto fue a México a ver en octubre, después diciembre, después enero, después marzo, 15 de marzo, pandemia. ¿Sí, de Antunes? Sí. Oh, my God. Venía por dos semanas, se quedó un año. ¿Qué? Y yo dime qué segundo apellido. Valiente. O sea, ¿cómo está la cosa? Y así lo conocí. Y entonces hubo una conexión muy linda, muy profunda. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Y más si después se fueron en ese viaje, soltar y confiar. Bueno, pues qué más. Ahora, ¿y la maternidad te cambió un poco la mirada, Ana? Obviamente. Te cambia. Me cambió la mirada, el cuerpo, la cara, el... Exacto. ¿Qué estoy diciendo? Pero no sé si eso te abrió un poco este entendimiento de la mujer emprendiendo con su negocio y emprendiendo familia. ¿Caos? Bienvenido, ¿no? Y uno lo surfea, pero sí es un gran cambio. Yo, en el posparto, no dejaba de pensar en las mamás solteras. Yo decía, ¿cómo lo hacen? Sí. O sea, necesitas 15 manos para criar a un escuble, a un niño, a un chamaco. Sí, sí. Es que yo uso puro slang. Sí, sí, sí. Bueno, en Argentina le dicen al pendejo. Pero eso también le decimos así. Cuando lo amerite. Pero sí, es muy duro. Y también empecé a entender el... ¿Y cómo a los tres meses tienes que regresar con este niño tan pequeño, tan inofensivo? Y tú también, o sea, lactando, ¿no? Y entonces como que sí te das cuenta de que las reglas del juego de los negocios no están hechos para las mamás, los papás, crear familia. Sí. Y yo en Victoria 147, sin ser mamá, era muy empática, o siempre fui muy empática de las reglas del juego. En mi empresa la mayoría son mujeres. Y pues hemos sostenido muchas, muchos maternity leaves. Y pues claro, como empresa tienes que aportar y apostar por ese talento. Porque se te va una pieza clave por tres, cuatro meses, sí pesa. Pero hay que reajustar si es el mundo que queremos convertir. Sí, totalmente. Tienes toda la razón. Y por todos los cambios que pasan. Porque ya desde el embarazo, esa persona o ese recurso, ese capital humano, comienza ya a cambiar. Te pones más lenta, más distraída. Tienes que ir al médico, hacer tus revisiones. O sea, no es solamente después. No. Es en esos nueve meses ya comienza a cambiar la mujer. Y ahí se pierde, ahí se pierde la mujer dentro de las empresas. Porque cuando eres emprendedora, tienes muchísimos retos, pero manejas tus tiempos y si quieres trabajar a la una de la mañana, vale. Exacto. Pero cuando estás en una empresa que tiene sus reglas y no es flexible, y de pronto se te enferma tu hijo, pues tu prioridad es, voy a ir a atenderlo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que si ese rol o eso lo toma la mujer, ya se convierte en la que siempre pide permisos, ¿no? Y entonces, no nada más el jefe lo ve con esa mirada, sino también ella se siente en desventaja. Entonces, ¿cómo voy a yo negociar mejor mi sueldo? Mejor, calladita, porque me están dando los permisos. Entonces, ahí se empiezan a romper. Sí. Esas cosas sutiles y no tan sutiles sobre quién crece o quién accede o quién va escalando en una empresa. Qué difícil, de verdad. Y en ese trabajo que tú has hecho con las empresas, Ana, ¿cuáles son esos cambios que has logrado que se den para apoyar a la mujer en sus diferentes etapas de vida? Porque son diferentes etapas. Nosotros, la verdad es que gracias a que el contexto también está viendo esto y está queriendo aportar. Es un momento, sí. Todo lo que los, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y en las áreas de ESG, ¿no? Que es ambiental, governance y social, es... Ahí entra la mujer. Ahí entro. Y entonces, entra Victoria a decirte, empresa, yo te ayudo a ejecutar esos objetivos y esas estrategias para que llegues a cumplir ese propósito de impacto, en nuestro caso social, de igualdad, de equidad, de equilibrio. Y entonces, llegamos con la empresa, le hacemos un diagnóstico y decimos, ¿por dónde podemos trabajar contigo? Ya sea que sea algo interno de políticas, de crecimiento de las mujeres, de que digan, oye, yo solo tengo un 1% en posiciones gerenciales, ¿cómo podemos equilibrarlo? Y entonces, ayudamos a que eso suceda. O de pronto es, oye, quiero apoyar a un grupo de mujeres, por ejemplo, una empresa refresquera que dice, yo trabajo mucho con tenderas, que son las que atienden la tienda. Ah, ya. Y entonces, quiero ayudarlas a que emprendan mejor, a que tengan mayores habilidades. Entonces, estamos haciendo esas estrategias con ellos. Entonces, depende de la empresa y cómo quiere impactar en términos de equidad o igualdad a la mujer, ya sea interno o externo de su empresa, es que ahí nosotros entrenamos. Pero es increíble porque tú ayudas a las emprendedoras a ser mejores emprendedoras o a lograrlo, siendo tú emprendedora y también aprendiendo en el camino. Ah, yo como digo es, emprender es andar en un coche y cambiar la llanta con el coche andando. Muy bien. O sea, nunca es de, ay, tenemos que reestructurar, vamos a cerrar la empresa, nos vemos en octubre. Exacto, exacto. Es como, pues, pelotas en el aire. Sí. Y cuáles son de vidrio y cuáles son de plástico para ver cuáles escoges tirar. Totalmente. Y, oye, Ana, te quería preguntar este término que tú utilizas ahorita, que es la emprendedora holística, que cuando lo escuché dije, claro, o sea, es que tenemos que tener este carro andando de autoconocimiento, porque obviamente mientras más nos conocemos, mejor nos desempeñamos en la vida. Y parte de nuestra vida es nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro negocio. Entonces, ¿de cómo? ¿De dónde sales? Exacto, ¿cómo armaste? Siento que me faltó el setting de que el saumerio empezara a salir ahorita con emprendedora holística. Sí, 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 total, total, y el mantra. Te voy a decir, creo que descubrí que la forma en la que yo quería emprender era una en donde no nos fuéramos a quitar lo humano en el camino. Y de donde yo venía era, crece, llega, logra, sé el primero, ¿no? Aplasta la competencia. Éxito, éxito, éxito. Éxito, éxito, éxito profesional. Era aspiracional decir, no, 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 tuve que regresar de las vacaciones para trabajar. Me quedé hasta las 12 de la noche trabajando. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus propios intereses? ¿Te vuelves tu trabajo? Y, a ver, te puede gustar muchísimo tu trabajo y puedes decir, ah, es que disfruto tanto que no me doy cuenta que trabajo. Puede ser, pero hay cosas que personalmente no puedes descuidar. Entonces, para mí, emprendedora holística es este proceso de justamente entenderte como persona, saber dónde está tu cuerpo físico, mental, espiritual, cuáles son tus prioridades, cuáles son estos deseos. Y saberte y conocerte cada vez más profundamente para que cuando topes con lo que haces en tu empresa, que al final del día refleja quién eres, Obvio. Esté en armonía y en balance con lo que tú deseas y las dos se lleven a ese mismo lugar. Y no tu empresa, de pronto, sea tu peor enemigo. Claro, porque te haces víctima del proyecto. Claro. Entonces, te empieza a exigir y tú dices, he creado un monstruo y ahora le tengo yo que responder al proyecto. Exacto. Y cómo lo freno y qué está pasando. Entonces, de pronto, si no te conoces lo suficiente y no haces un constante proceso de siempre ir hacia adentro, no sabes qué es lo que tienes que arreglar o cómo. Entonces, como que emprendedora holística es tener una autoconciencia constante de cómo estás tú, de cómo vas evolucionando, de qué tienes que trabajar en ti y que eso vaya en la medida de lo posible con lo más balanceado con tu empresa. Claro, y te hagas como más observadora de ti mismo, que puedas como también ver cómo tratas a tu personal, sabes cómo le hablas, cómo lo puedes. Entonces, wow, yo veo a amigas que tienen estas empresas y tienen muchos empleados y la psicología que tienen que tener, cómo les hablan, cómo los empoderan, cómo los llevan al otro lugar. ¿Es otro trabajo? Es otro trabajo. Dentro del trabajo. Trabajar con gente es otro trabajo. Insólito. Insólito. Sí. Y de todas las mujeres, ¿cuántas mujeres has ayudado a lo largo de todos estos años, Ana? De emprendedoras, 20.000. De mujeres dentro de empresas, como más o menos 10.000 también. Qué barbaridad. Increíble, porque además que tú dices, bueno, 20.000 mujeres, pero es que todas son tan distintas. Todas son muy distintas. Muy, ¿verdad? Esa impresión es la misma que yo tengo de hacer el podcast después de tantas entrevistas. Te digo, eso de que todas las mujeres son iguales, perdóname. Ya vamos a parar ahí, porque es que la visión que tiene cada una, podemos coincidir, pero es una cosa única. Y ¿sabes? Y yo creo que lo que diría, y es cualquier talento, todos somos muy distintos, y algo que nos ha servido cuando trabajamos con empresas para crecer a estas mujeres dentro de la compañía es, entiendo que no puedes tener políticas individuales, de decir, ah, tal, 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 pero si escuchas lo que necesitas y empiezas a crear clusters, te das cuenta que quizás lo que sí tienes que romper es solo una política y decir esto es para todos. Es decir, no, tal vez lo que ella necesita para poder sí cumplir con su trabajo es flexibilidad de horarios. Y entonces lo que fomentamos mucho a las empresas es escucha. Escucha qué está pasando allá, porque tú estás asumiendo como empresa y pones una política. Pero justamente yo creo que el nuevo liderazgo va hacia esta empatía y esta apertura de decir, yo no tengo todas las respuestas, que creo que era el liderazgo anterior. Yo tengo que saber, yo tengo que guiarte, yo tengo que ser el experto. Yo soy el que sabe. Que también es pesadísimo. O sea, yo el mejor momento que he tenido es cuando al inicio de pronto le dije a una de mis, de mi equipo que me decía, es que tenemos que este problema tal. Y yo, no sé, bendito no sé, ¿sabes? Era de, no sé, pero ¿cómo lo resolvemos juntas? Y creo que cuando en una empresa puedes tener como esa vulnerabilidad de decir, no sé, pero construyámoslo juntos o estamos en construcción. No es la última palabra, no es el punto final. Puntos suspensivos, como diría nuestro Joaquín Sabina. Muy bien, sí. Creo que de ahí surge esta flexibilidad para que las empresas entiendan que todos somos distintos y por ende la empresa también es distinta y está en evolución constante. Totalmente. ¿Sabes que? Estaba leyendo un libro hace poco que decía que escuchar era como que lo más importante que uno podía hacer en la vida, pero quitándose del medio. Como que escuchando, pero sin tener nuestras percepciones, metiendo en el medio nuestras experiencias, cosas que aprendimos, sino que escuchar para llegar a esa igualdad. O sea, para no tener como la respuesta inmediatamente, no calmar a la persona, no darle la solución, sino simplemente poder escuchar y poder acompañarla, quizás, que eso es lo que necesita. Y ahorita que dijiste eso, saber escuchar a la persona, me hizo el clic, porque es que a veces no sabemos ni siquiera cómo escuchar. De acuerdo. Ni siquiera, tampoco necesariamente sabemos qué es lo que requerimos de mayor valor dar en ese momento. O sea, creo que estamos acostumbrados también a esta rapidez, a estar también como que en defensa. Claro. Porque nos sentimos amenazados de alguna manera. Total. Y entonces te estoy escuchando, pero yo estoy pensando mi respuesta. En vez de quedarme con tu argumento de decir, ah, mira. Y la apertura de decir, podría pensar distinto, ¿no? Entonces yo creo que es, si el propósito es construir, entonces escuchémonos. Escuchémonos y entendámoslo y quitemos el ego del medio y quitemos quizás el, yo pensaba esto, pero tienes toda la razón. Vamos a modificarlo. Vamos a probar. Probar. Probar es algo que he aprendido en Victoria y en los emprendimientos y en las empresas que tenemos que estar más abiertos a. Se nos ha enseñado que el éxito justamente, o pareciera, que es lineal. No es lineal. Amigos, esto es una sorfeadera de olas y a veces estás arriba, a veces estás abajo. Y hay que saber que así va a ser. Y entonces en ese proceso de las olas y de los puntos de aquí al éxito, hay muchos fracasos y hay muchas pruebas y muchos errores. Pero justo probar y estar abierto a decir, quizás no va por ahí. Y recalcular el camino. Creo que es bien valioso en nuestro proceso de construcción personal y de empresa. Totalmente, totalmente. Ana, y tú que yo iba para ese sitio ahora, pero me detuve en lo de escuchar. O sea, que has conocido a tantas mujeres y me quedé que cada una es única. ¿Cuál crees tú que es el obstáculo que mayor se interpone en ese camino hacia el emprendimiento? El obstáculo que uno mismo se pone, puede ser. O sea, ¿en qué nos quedamos pegadas? Que tú dices, Dios, que no es así, vengan. Yo creo que lo que más escucho cuando las emprendedoras llegan a Victoria a querer entrar es miedo. La palabra miedo está ahí. Miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a fallar, miedo a no lograrlo, miedo a perder el dinero, miedo a no ser suficiente, miedo a no saber. Y yo creo que justamente el otro día pensaba en esto porque por más que lleves 5, 10, 15, 20 años en una empresa, no la tienes resuelta. Puede llegar una pandemia, quiebras. Puede llegar una nueva compañía, una forma distinta de que el consumidor está consumiendo, truenas. Entonces yo siento que justamente esta apertura a decir cómo uso el miedo a mi favor es la diferencia. Y el miedo a mí se me presenta y lo odio. O sea, digo, madre, ¿qué pasa otra vez tú? ¿Por qué me estás poniendo incómodo? O sea, ¿qué me estás retando? ¿A dónde me estás queriendo llevar? Pero justamente cuando te tomas un café o unos cabellitos, un tequila, lo que quieras hacer, con el miedo y le dices ¿por qué estás aquí? Te va a revelar que si te trepas con él o te dejas llevar por su impulso, te puede llevar a un mejor lugar porque te estás sacando de esta zona de confort en la que estás. Y es en la zona de crecimiento a la cual te va a llevar. Pero pasas por la fase de miedo, en donde esa ansiedad, esa incomodidad que te hace sentir el miedo, te hace actuar. Que si no se apareciera, quizás estás cómoda en tus laureles. Y entonces siento miedo, ok, ¿de qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Y ahora qué? ¿Necesito aprender más? ¿Necesito entonces tener quizás un plan B? ¿Necesito ir por financiamiento por si este año los flujos de efectivo no están tan positivos? Y entonces actúas. Y el miedo se desvanece cuando haces. ¡Ay, qué maravilla eso! Sí, cuando te pones en acción. Total. Más allá del miedo. Sí, porque el miedo te detiene, te deja ahí. Y eso de buscar la raíz específicamente, porque puede empezar por un lado, bueno, ¿a qué le tengo miedo? Bueno, otra cosa, pero después terminas en otra completamente. Ah, sí. No sé, defraudar a alguien, ¿no? En tus resultados, ¿no? De acuerdo. Y si vas para adentro y volviendo a Emprender Valística, porque es esta parte de quizás tienes que ir a una huella de abandono de tu niñez para entender que como tomas decisiones en negocios es porque tú creías que realmente de pequeña te ibas a quedar sin recursos, porque quizás a tus papás no les fue bien. Y tú piensas, ya lo superé, ya fue a terapia tres veces, listo. Quizás ahí hay algo todavía que resolver y decir, ahí está, ya sé que no sea el primer impulso que me haga actuar, sino que lo medite sabiendo mi historia y ahora sí. No voy a actuar desde el miedo, desde la carencia, desde tal, voy a actuar desde la conciencia de hacia dónde quiero moverme, ¿no? ¿Y cuáles son esas herramientas que necesita, la principal o las tres herramientas que necesita una emprendedora holística? Esa que se ve a ella misma, se revisa, se observa, aprende, se reprograma. Total. Yo creo que cada quien tiene que agarrar sus propias herramientas, te voy a decir las que a mí me sirven. Creo que a mí el silencio y el silencio en movimiento, el silencio, por ejemplo, caminando, a mí me trae muchísimas respuestas. Entonces, cuando empiezo a sentir ansiedad o empiezo a decir, las paredes se están acercando a mí, ¿no? Me estoy cerrando, digo, camina. Entonces, me voy sola, a veces con música, a veces en silencio, y empiezo a meditar lo que está pasando. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Lo empiezo a amplificar. Y de esa manera como que me llegan las respuestas, o me llega al menos una sensación como mucho más placentera de decir, hay claridad. Entonces, yo creo que cómo puedes llegar a esa claridad cuando te abrumas, porque cuando emprendes... Sí, y a esa conversación que tienes con tu intuición, que es una conversación que está ahí, pero no la reconoces. Sí. Porque crees que también que es un pensamiento, que es con cosas que inventas, pero cuando sintonizas bien y dices, Ah, esta es la voz, que no sé de dónde sale, pero es la que me está diciendo o qué hacer o por dónde van las cosas. El silencio es tan importante. Muy importante. Qué bueno que lo dices. Y últimamente es un privilegio, o sea, es un privilegio como muy costoso. Total. Ruido no nada más es auditivo. Ruido es meterte al celular. Ruido es, ¿sabes? O sea, como que esta parte de todo el tiempo tener a tu mente en algo. Cuando le das el silencio, abres espacio. Yo diría que esa es la primera. Dos, herramientas de autoconocimiento. Y ahí puede ser terapia, puede ser lectura, puede ser, o sea, que te hagan las preguntas incómodas que tienes que hacerte para cada vez conocerte más. Y yo creo que la tercera te diría que es momentos de gozo. Eso, últimamente traigo esto de, si no subes como tu ánimo, tu energía, tu, y entiendes que tienes que hacer desde ese lugar de placer y de gozo y de disfrute, creo que de pronto se puede todo contaminar. Claro, sí. Hacer las cosas desde la resistencia, pues no va a traer cosas positivas. Entonces, ahí yo bailo, me muevo, canto. Me encanta el kirtan, por ejemplo, ¿no? ¿El qué? Kirtan, es meditación cantada, cantas mantras. Ay, qué bueno, sí, sí, la conozco. Llegas a unas cosas así, o sea, puedes llegarte a tener tu estado psicodélico solo cantando. O sea, es como una cosa muy linda. Pero entonces, como que estás ahí y tu actuar es distinto, tu convivir con el contexto también es distinto. Parte de otro lugar. Parte de otro lugar. Ay, qué bueno, Ana, estoy aprendiendo muchas cosas aquí contigo. No, y que me hacen sentido, que quizás hay cosas, y no sé si a ustedes les pasa, que las hacen sin tener conciencia. Como que, ah, yo también hago eso. Claro, sabía que lo hacía. Sí, como para mejorar el ánimo, mejorar la energía, ¿no? A tu alrededor. Total. Yo hay juntas, perdón, pero hay juntas a veces, sobre todo en momentos en donde estamos como tensos, en Victoria 147, y es como de, ok, hoy vamos allá. Y piensan, ya sabes, ay, revisión de presupuesto, esta va a llegar. Enojadísima. Y yo les llego con mi bag de Saumerio, ¿no? Imagínenselo así. Y digo, apaguen su cámara si quieren, pero vamos a poner esta playlist. Los siguientes tres minutos todas se paran, y empezamos la junta bailando. Uf, se te cae tanto peso. Totalmente. Y ahí es donde, ayer, salíamos a caminar, estábamos aquí haciendo una junta de off-site, y dijimos, power walk, vámonos a caminar, ¿sabes? Entonces, romperlo, de pronto, con estas prácticas lúdicas, las mejores ideas no llegan en una sala de juntas. No, 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 y tampoco en una llamada de Zoom, ¿ah? No, no llegan en tu regadera, llegan cuando estás caminando, bailando, platicando con alguien, y eso es lo que también tienes que fomentarte a ti, ¿no? Sí, total. Mira, Ana, y cuéntame el podcast, Más Cabrona que Bonita. Más Cabrona que Bonita. Cuando nos enseñaron siempre que teníamos que ser más bonitas que cabronas, ¿no? Porque, oye, cabrona es ser una mujer incómoda, que pregunta, que cuestiona, y bueno, ¿a ti qué te pasa? Exacto. Te voy a decir, a mí, por ejemplo, alguien que me encanta es María Félix. En la historia es una, fue una actriz mexicana, ¡ah! es una cabrona completa. Total. Y hay tanto valor en este balance, porque los dos son parte de ti, tu aspecto también es parte de ti. Claro. ¿Qué valor le das? Ya depende, y qué peso le das, pero es como este balance. Y a mí, esto de Más Cabrona que Bonita es un proyecto que lo empecé por amor al arte. O sea, porque yo dije, la forma en la cual yo conecto, aprendo, me cuestiono, es a través de hablar con personas. Y entonces, abrí este espacio sin ninguna expectativa, ni comercial, ni nada. Más simplemente es tener la posibilidad de secuestrarme a una persona que admire en frente de mí, y le indague, y le curiosee, y filosofemos juntos hacia lugares que no sé a dónde nos van a llevar. Y eso, eso pasó 2019. Lo abrí. Y me ha llevado a lugares increíbles. Sobre todo porque te da como la estructura de investigar, de curiosear previo, y de abrirte y aprender de los viajes de la persona, de las maestrías de la persona, de los libros que leyó. Y es una forma de conectar que me ha, no sé, siento que es de los bebés que más quiero dentro de Victoria. Claro, ¿no? Y te enseña, e integras un poco también el aprendizaje que te traen cada uno. Y soy una periodista de closet, o sea, como que me encanta. Entonces, como que digo, mira, es una forma de actuar. Porque tú estudiaste que… Mercadotecnia y después un MBA. Ah, exactamente. Sí, pensé que habías estudiado economía por el lugar donde habías empezado. Que eso es una parte muy importante en cuanto al emprendimiento, ¿no? Ese conocimiento de los números. Ajá. Esa es otra de las cosas. Mira, me preguntabas qué impide a las mujeres. Uno es miedo y la otra es… No es que yo no soy actuaria, ¿no? Es que yo no soy contadora. Los números son malísimas. Yo eso lo ve el contador. No, tache, amigas, tache. O sea, sí, el contador ve el pasado, además. Y no toma las mejores decisiones financieras. Perdón, no eres contadora, ¿verdad? No, me hubiera encantado tener algún tipo de conocimiento. Y son buenísimos. Y lo hay que tenerlos. Pero para tener una visión de cómo tomas decisiones, tienes que sentarte a ver la radiografía de tu empresa. Y verla te lo dice tus números. Por eso le tememos. Porque nos dice la verdad. Y entonces, si tienes esta disciplina de los números, tanto financiera, personal, como de la empresa, tienes un paso andado. O sea, yo te puedo decir que Víctora 147 sobrevivió en la pandemia porque yo soy una esclava loca de los números. De los números. De la paranoia de no nos vamos a quedar sin nada. Hay que ser conservadoras. Hay que ser muy inteligentes y muy estratégicas. Gastos fijos, amigas, a menos que lo tengan que hacer, piénsenlo muy bien. Porque te esclavizas a una renta fija, ¿no? Entonces, como que son decisiones bien importantes que te pueden llevar a tu sueño o te lo pueden quitar. Sí, yo a veces siento que nuestro peor enemigo son los gastos. Que no nos damos cuenta en qué estamos gastando el dinero. O en cuántos empleados tenemos y tenemos una chorrera de gente que quizás no es necesario y no nos damos cuenta de eso. Más allá de los gastos, pues, de uno que uno trata de encontrarse también en esas cosas que necesita y no precisamente las necesita. Pero creo que sí puede ser ese como un gran enemigo. Hay que verla, ponerle la lupa en el gasto. Y te pone incómoda porque dices, ay, no, otro día, otro día, otro día. Y afrontarte con eso no es placentero. Sí. Pero hay que hacerlo. Claro, porque este lado del emprendimiento, de la creación, que es el que tanto podemos saborear y es el que más nos gusta crear desde el principio. Y después verlo, ponerle forma y llevarlo a cabo. Y tú dices, Dios mío, di una pequeña idea ahora, mira, todo esto que se ha creado. Bello. Me encanta esa parte. Pero el de números, qué miedo. Y ahí es donde hazte par, ¿no? O sea, yo he tenido gente que inclusive he asociado en Victoria 147 porque me hacen muy buen complemento. Ajá, mira eso. Yo digo, yo soy muy buena en sprints. Yo soy una flama. A veces, como les decía en el equipo, digo, hay que tener cuidado de no incendiar porque la flama puede prender y de pronto... Yo soy muy buena creando esos procesos de inicio, ¿no? Odio los procesos. Entonces, ¿para qué me voy a meter en algo que no disfruto y no soy buena? Ana, amiga Úrsula, amiga Ana, vénganse, ayúdenme a hacer procesos. Ellas hacen procesos y entonces dan seguimiento a esto que se crea, ¿no? Hay que volver a evolucionar. Ahí llego yo e incendio un poquito, ¿no? Y entonces empiezas a entender dónde tú también agregas valor. Entonces, no son buenas con los números. Entiéndanlos porque tienes... Para saber dirigir a alguien de los números, tú tienes que entenderlos. Pero tengan a alguien que le encanten. Ay, ay, ¿sabes? Digo, a mí me gustan mucho. Pero es como, ¿cómo puedes encontrar talento y cómo puedes encontrar tu talento y saber qué pones sobre la mesa? Sí. O sea, que no tienes que saber hacerlo todo. Nunca vas a ser experta en todo. Sí, sí, sí. Pero es que a veces nos ponemos esa presión encima. Tengo que saber, tengo que hacer este curso, tengo que ir, tengo que aprender, tengo que... Y es a veces mucho, pues uno se exige mucho. Uno se exige mucho. Hoy justo veía, me mandó Juanca, uno de expectativas versus hope, o sea, esperanzas, ¿no? Y cuál es el peligro de las expectativas, que es esto, ¿no? De pronto también tienes unas expectativas de lo que tú tienes que lograr o lo que tú tienes que ser. Y las expectativas, o sea, la felicidad es esta ecuación de las expectativas, la diferencia entre expectativas y realidad. Entonces, seamos muy cautelosas en las expectativas que tenemos o que le ponemos a las cosas. Porque de pronto dejamos de ver lo que hay. Y lo que hay puede ser bien valioso. Pero tú estás quizás enfocándote en lo que pudo ser. Entonces, como que aguas con eso. Sí. No es que no se trabajen y digan, yo puedo llegar ahí, no tengan aspiraciones. Pero aguas con las expectativas que quizás están nublando de verles donde sí hay valor también. Sí. ¿Sabes qué me parece interesante saber si en algún momento de todos estos años, Ana, a ti te dieron ganas de, ¿sabes qué? Ya, ya está. Ah, pero hace unos meses. O sea, Ana, o sea, no te creas que... Ah, sí. Tú como ya ni que... Exacto. No, me parece que estoy hablando de esto. Te doy la cara. Data en el no. No, quiero ser... Suelo ser muy transparente porque eso es lo que es emprender. No, y me gustaría escucharlo de ti, ¿no? Nunca lo tienes seguro. Y yo creo que justo... Y hablo mucho de eso con el equipo, ¿no? De... Hay veces que piden la receta mágica, ¿no? Y es que tú, Ana Victoria, que emprendes y ayudas a emprendedoras. Y ahora que eres mamá y lo llevas todo tan bien. ¿Cómo lo haces, no? Y es como... No tengo una ecuación. No es constante. Está en construcción constantemente. Y desde esa realidad y autenticidad, les digo, muchas veces he querido tirar la toalla. Muchas veces no he sabido cómo hacerlo. Muchas veces he estado frustrada. Muchas veces me ha ganado el estrés. Pero eso me ha ido impulsando a buscar las respuestas, a sobrepasar el estrés, a encontrar las formas, ¿sabes? Al final, eso es la vida. Claro. Es impermanente, ¿no? Entonces, sí, hay momentos oscuros, sí. ¿Y qué pasa? Que los haces más oscuros cuando ves el celular y dices, ay, pero esta... O sea, parece que a ella le ha ido siempre bien. Pero mira, sold out. Este, pero millones de views. Pero... Y entonces como que ahí es donde... Te vas a un lugar oscuro y dices, y yo soy la única que le está yendo fatal, que lo está sufriendo, que le... Algo que nos regaló la pandemia creo que era esta posibilidad de que todos podíamos rompernos. Y estaba bien porque nunca, o sea, ninguno de nosotros sabíamos en ese momento quién la iba a ser. Personal o profesionalmente. Y siento que generó una empatía colectiva muy pacífica, ¿no? De decir, si cierro hoy, es entendible, ¿no? Exacto. Todos estamos pasando por lo mismo. Pero siento que eso tendrías que tenerlo aquí, de decir, no pasa nada. No pasa nada. Y si al final... Para mencionar a Victoria 147 nos funcionó muchísimo durante estos últimos 10 años, 11 años. Sí. Y generó un montón de impacto, ¿no? Siento que cuando tienes esa visión, te abres y fluyen las cosas. Porque ahí encuentras la respuesta y dices, ah, mira, ya encontré el enlace nuevo. Sí. Tú sabes que estaba escuchando a Oprah hace unos días. Que le preguntaba... ¿Sabes qué ella hizo? Acompañó a un psicólogo llamado Arthur Brooks, creo que es el nombre. Y es un libro sobre la felicidad. Es el libro que hicieron juntos. Más él, pero ella interviene en ciertos capítulos. Entonces, le preguntaron, bueno, ¿qué es lo que interfiere en nuestra felicidad? Y entonces ella hablaba de eso. Como que, mira, yo creo que el peor obstáculo es estar comparándonos en social media con los demás. Claro. Y, este... Ella decía, comenzar a sentir envidia. Pero no la envidia, este... Ay, mirar a ella. Sino, ¿por qué no me pasa a mí? Y decía que ese era el gran obstáculo de la depresión que existe en los Estados Unidos. Y de verdad que me quedé impactada. Porque no sabía que lo iba a llevar por las redes sociales. Sino... Y tú te pones a ver eso justo lo que me estás diciendo. Sí. Porque ella sí, porque a ella no le pasa lo que me pasa a mí, porque ella sí puede. Mira que... Bueno, pero no sabes la historia que hay detrás. No sabes las otras cosas que está haciendo. Y eso hay que tenerlo de verdad muy presente a la hora de... ¿Por qué eso no me pasa a mí? Es, bueno, estar haciendo otras cosas. O no me hace el cuento completo. También. Y, ¿sabes qué? Vuelve a las expectativas. Leía un artículo en donde... Las crisis de las nuevas generaciones justamente es que ellos creen... Todos creemos que somos especiales. Y entonces, por ende, me tienen que pasar cosas muy especiales. Claro. Y entonces, cuando tu realidad no empata con eso, dices... Fracasé. Claro. Y entonces, ¿qué pasa a los baby boomers? O los anteriores a los baby boomers. Venían de crisis. Y entonces, con que tengamos casa, con que tengamos... Estamos bien. Esa es la aspiración. Los hijos... Y querían para los hijos que quizás tuvieran eso y un poquito más, ¿no? Pero, de pronto, cuando nosotros tenemos mucho resuelto... Y piensas que eres muy especial. Y, de pronto, te das cuenta que sales de la carrera y dices... Ay, yo soy tan especial que me van a venir 18 trabajos. Pero, además, voy a ganar lo que nadie... Soy el 1% de la población. Exacto. Y te das cuenta que no. Y es como... ¿Cómo? O sea, fracasé. No soy especial. Y, ojo, no es que no seamos especiales. Pero tenemos que entender que no somos a los únicos que nos tienen que pasar cosas maravillosas en promedio, sino que nuestro maravilloso es individual. Y no es como comparable, ¿sabes? Sí. No sé. Siento que hay... No, y la expectativa también. Y que hay que trabajar por eso. Total. Mi hijo va a cumplir... Bueno, no, ya. Tiene 15 años. Y entonces él dice, yo me voy a retirar a los 18. Yo me muero de risa. Pero eso es lo que él está viendo en las redes, ¿no? ¿Y youtuber o qué? Ajá. Claro, pero no está haciendo nada. O sea, no está haciendo ni un solo video para YouTube. Pero me da risa porque eso es lo que ha estado viendo. Gente muy joven que se retira, que la hicieron, que vendieron su startup y que ya son millonarios. Y eso es lo que ellos están viendo ahora. Claro, claro. ¿No? Esa facilidad de... Claro, él tiene que... Ya él se dará cuenta. Ya se dará cuenta. Yo más o menos le conté, pero yo... Estoy esperando a él a los 18. Claro. Y es que pensamos también que además esos éxitos vienen sin esfuerzo. Eso. Y por eso lo queremos fácil y rápido. Y entonces cuando algo se te complica, dices, no, pero... ¿Qué? ¿Qué es esto? No, que eso te tope. ¿Cómo es esto? Y lo desvalorizas, exacto. Como que le quitas importancia. Sí. Y no, viene con mucho trabajo. Por eso también me gusta hablar de eso. Porque es como... Yo no te voy a decir los 10 tips para llegar al éxito. No. Además van cambiando, ¿no? Van cambiando. Te puedo decir un poco mi historia. Y si te inspira, si te conecta, tómalo. Lo que no, déjalo. Pero no, tampoco tengo un paso escrito. Reúno patrones que en coincidencia te llevan de un lugar a otro. De la mejor forma posible. Pero depende tanto de ti y depende de muchas variables más. Sí. Entonces tienes que arrojarte a hacer para hacerlo en tu camino, ¿no? Sí. Eso que dicen que tú eres lo que haces todos los días. Claro. Esos hábitos que te llevan al siguiente paso y al siguiente paso. Y son esas pequeñas cosas que te van llevando a un mejor lugar. Sí. Oye, Ana. Y cuéntame si emprendedoras están escuchando esto. ¿Cómo hacen para integrarse? Sé que estás en México, pero me imagino que son programas que puedes hacer online, ¿no? Sí. Tenemos programas online, tenemos eventos presenciales, tenemos eventos también online. Entonces tenemos en nuestra comunidad de emprendedoras, de 20.000 emprendedoras de todos lados. México, Colombia, España, Perú, Argentina, Estados Unidos. Entonces yo de hecho vivo en Nueva York. Entonces la oficina está en México. Yo estaba jurando que estaba en Ciudad de México. Mi oficina está allá, mi equipo está medio por todos lados también. Yo vivo en Nueva York. Entonces cualquier emprendedora que quiera ser parte de Victoria 147, www.victoria147.org. Y puede comenzar en cualquier momento del año. En cualquier momento del año y en cualquier etapa en la que esté. Ah, qué bueno eso. Además que tienes como cursos bien específicos, pero interesantes. Eso como cómo armar tu pitch. Ojalá alguien nos hubiera enseñado eso hace unos años atrás. Y además de los cursos tuvimos ahorita Desafío Victoria, que era, y te fondeamos tu proyecto. Ah, eso es maravilloso. Entonces te armamos, te ayudamos a hacer tu pitch, pero además tú mándanos un video, te participas en Desafío Victoria, te sientas junto a un jurado, les expones tu pitch. Ya con eso ganaste un montón. Claro. Pero además te pueden dar, te podemos dar recursos para que te fondees tu empresa. Qué maravilla. Entonces hay muchos programas. Te digo, no nada más es la capacitación académica. También hay capacitación a crecimiento personal, pero también hay estos eventos. Y está esta conexión del nodo en donde, oye, necesitas a un proveedor. Pues nosotros tenemos este directorio de beneficios por ser parte de Victoria 147. Necesitas capital. Tenemos estos contactos para que puedas fondear tu empresa. Necesitas conectar con más mujeres. Necesitas mentoría. Tenemos 300 mentores también internacionales que pueden ayudarte de acuerdo a dónde estás. ¿Dónde está el Victoria 147? ¿Verdad? Ahí viene, yo creo, Juanca en mi casa haciéndolo. Exacto, ya de una. Claro, que le enseñe también, o que, bueno, que le enseñe, que sí, que los hombres puedan aprender también a esta integración que necesitamos en el mundo empresarial y en el mundo en sí, porque el sistema sigue siendo masculino. Sí. Sigue siendo masculino. Hay mucho que hacer todavía. Tanto que hacer. Yo se lo preguntaba a Isabel Allende ya hace unos años, como que, bueno, ya es una de las primeras feministas, ¿no? Claro. Y ella decía, no, alcanzamos nuestras metas, Erika, pero todavía hay cosas que hacer. Claro. Todavía falta mucho por hacer. Y yo lo he dicho muchas veces, es la integración del hombre, porque es que no se dan cuenta, no es que sean malos y quieran que nosotros fracasemos, porque no, yo entiendo, los hombres se benefician mucho del trabajo de las mujeres. Claro. Este, pero es que creo que no lo ven, no lo ven, Ana, no se dan cuenta. Así como nosotros tampoco vemos también nuestros sesgos. Y, exacto, hay estos unconscious bias de ambos lados. A mí me pasó que una vez mi administradora me habla y me dice, yo sé que esto lo tengo que resolver yo, pero quería consultarlo. La empresa de seguridad nos quiere cambiar al policía de la oficina y, pues, propone una mujer. ¿Qué hago? A ver, la primera asociación de seguridad, fuerza, tal, la asocias al hombre. Total. Me senté un segundo y le dije, Ana Pau, escuchémonos. Cumple con el perfil, por Dios, no importa qué sea, pero hay unos sesgos en tu cabeza locos. Que los traes. Sí, sí, sí. Entonces, sí hay que cuestionarnos, hay que romperlo. Creo que hoy, si bien hay mucho que hacer, yo tampoco quisiera que la balanza o el péndulo se regresara al otro lado y entonces ahora a los que aplastemos sean a los hombres. Y es como, no va por ahí, aprendamos de la historia, ¿no? Y creo que todos estos movimientos feministas que alzan la voz, justamente hay que tener cuidado entre que alzar la voz sea para escucharnos y, otra vez, que el fuego no incendie demasiado, que destruya lo que queremos encontrarnos en el medio. Claro, porque entonces sigue habiendo una brecha, o sea, los hombres porque, bueno, nos tienen terror de estar en una oficina, exacto, y por el otro lado, nosotros seguimos teniendo miedo. De acuerdo. Este, y entonces sigue habiendo ese abismo que nos separa. De acuerdo. Tenemos que buscar esos puentes. Así que, Juanca, Víctor 147, lo necesitamos urgentemente y, además, necesitamos los hombres que estén interesados en aprender y en integrarnos y nosotros lo queremos mucho. Si lo hacen, de verdad, tendríamos un mundo mejor. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. De acuerdo. Este, Ana, qué chévere, de verdad, conversar contigo. Gracias, igualmente. Uf, puro, como decimos nosotros, puro lomito en esta conversación, porque tu experiencia, la verdad, qué bueno que lo puedas transmitir y que hayas ayudado a tantas mujeres y que sigas haciéndolo, este, y que seas esa distribuidora de información y de conocimiento. Quería preguntarte estos, estos tres tips. Yo sé que no nos va a dar los diez tips del éxito, porque es verdad, van cambiando. Sí. Pero sí, ¿qué se necesita para reinventarse? Y que tú lo has hecho a lo largo de todos estos años, porque si no, no hubiera sido posible, ¿no? Sobrevivir esto, esta primera década. Yo creo que el primero es darte permiso. Uh-huh. Y darte permiso es justamente como parar. O sea, pausar. Yo creo que para cambiar de dirección, tienes que detenerte, hacer introspección y darte el permiso de decir, creo que hay otra forma de hacer las cosas. Porque hay veces que estamos como enroladas en lo mismo y es que ya tengo esta empresa y ya no, o sea, ya tengo este compromiso, ya tengo. Todo se puede evolucionar. Entonces, yo creo que es pausar y darte el permiso. Yo creo que la segunda es no enrolarte, o sea, no tener ceguera de taller. ¿No qué? Tener ceguera de taller. ¿Cómo es eso? O sea, enrolarte en decir, mi mundo, abrirte, no eres solo tú, ¿sabes? Abre los ojos, ponte los lentes correctos ante el mundo y observa. ¿Dónde están las oportunidades? Creo que este, también le digo al equipo, traigan el Wi-Fi prendido, ¿sabes? De decir, ah, mira, esto suena, es total. No te enfrasques en ti misma y ya. El cambio viene de una inspiración que puede venir de ti, pero también en reflejo con lo que ves en el mundo. Entonces, como que esta parte de Wi-Fi prendido creo que es importante. Y la tercera es actuar. O sea, no quedarte solamente en el, ay, quisiera, ay, suena bien, ay, es, háganlo, ¿no? Ponte ahí, ponte como dice Brené Brown, en el ruedo, en la arena, ¿no? Actúa y sin miedo a que, pues, te caigas y tengas que volverte a levantar. Totalmente, sí, porque no, no vale solamente tener una intención y enfilar todo hacia esa intención, bueno, quedar el primer paso hacia esa intención. Eso creo que hay que marcar bien la diferencia. Porque dicen, no, mi intención era esto así, pero ¿qué estás haciendo? Y lo perfecto es enemigo del bueno. Entonces, tampoco se esperen, ay, no, pero es que todavía no estás como deseabas. Nunca va a estar como deseabas. O sea, siempre hay algo que puedes afinar. Entonces, las mujeres tendemos mucho al perfeccionismo. Sí. A la exigencia. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Qué maravilla. Qué chévere. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias. Espero que sea la primera de muchas visitas. Me encantará. Sí, señora. Bueno, pues, Ana Victoria García, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Gracias. 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 Gracias.